¿Qué pasa familia? Bienvenidos un día más al canal de Tres Copelotas Este vídeo va a ser diferente Esto ya lo hacíamos mucho la temporada pasada, ¿vale? Pero hoy básicamente me apetece hacer un vídeo diferente Hemos hecho ya dos partidos de la jornada de la noche anterior Y hoy me apetece hacer un vídeo random Random nunca mejor dicho Y es que hoy vamos a reaccionar a los momentos más randoms Más misteriosos de la historia de la NBA Muchos diréis, no, reaccionaba al... Gordos contra no sé quién Me apetece esto, me apetece esto ¿Vale? ¿Sí? Feliz sábado ¡Vámonos allá! ¡Let's go! Vale, empezamos con la leche Empezamos con una buena leche de Aaron Gordos Uy, ¿esto dónde está? Y se nos queda clavadita en la bola, ¿eh? Y se mofa, ¿quién es que...? Murray se mofa, ¿eh? Murray se mofa un poco Sí, Murray se mofa un poco Sí, 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 sí Sí, sí, sí Vale, BNB antigua No 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 No, 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 no Esto está empezando muy fuerte Esto está empezando muy fuerte, ¿eh? La jugada era perfecta El pase es precioso Hostia, Milsap Un jugadorazo como Milsap Con un carrerón como Milsap Me falla bandejita, ¿eh? Uy, la reacción de... Uy, 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 uy Se ríe Se ríe el compañero por no llorar Se ríe por no llorar El traor se saca un boco Ese es Germain Olin, ¿no? Y se queda ahí Y se queda ahí la bola Y se queda ahí la bola ¿Os ha pasado alguna vez? ¿Os ha pasado...? Chat, chat, digo Comentarios Ahora mismo ¿Os ha pasado alguna vez Que se quede la bola Tanto en la esquina de la canasta O arriba? Ha tocado red Ha tocado red No debería valer ¡Y entra! ¡Y entra! ¡Uy, druk! ¡Uh! Si mete eso de una Este mate lo hubiéramos visto repetido Cien veces Así es momento random Momento random Rebota Y ya va entrando A ver, la fuerza con la que entras Es una burrada, ¿eh? A ver A ver esto Cerra en Ross ¡Uh! La que la ha hecho ¡Ay! ¡Ay! ¡Eso entra! ¡Eso entra! ¡Es! ¡Adiós momento! Que ha salido tanto la bola Que digo Si vuelve para adentro Esto va Esto entra 100% Otra vez clavadita Clavadita A ver Es random eso Porque es salto, ¿no? O sea, es flecha Volvemos aquí ¡Ah! Hombre Te digo, ¿eh? Podría haber hecho bandeja, ¿eh? En Chilequina Para adentro Va a fallar ¡Uh! Voy a jorrazo La dejó clavada Esto es diferente Esto es diferente La dejó clavadísima La dejó clavadísima Durántula En OKC Y la mete ¡Qué locura! ¡Qué locura! Es suerte Es suerte Es suerte Porque en principio Eso iba fuera Pero de una Eso iba fuera de una Clarsson No ¡No! ¡No! No vale Porque sale Eso es fuera Pero esto ¡Qué locura! ¡Qué locura! Desde aquí arriba Es más genial ¡Qué barbaridad! Esto es de hace poquísimo Esto es de hace poquísimo Esto es de hace poco Porque esta camisa La de este año Esta es la sin edición De este año Vídeo muy actualizado Vídeo muy actualizado La piedra Vaya Se metió en propia ¿Quién? Gibson Oye Es una putada ¡Uh! ¿Quién la metió? A ver, a ver ¿Cómo ha sido? ¡Ewan! 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 Ibaka Contra Jordan Huevos Huevos Huevecillos La reacción de la retro Es buenísima ¡Ah! ¡En la cara! ¡En la cara de edad! Sí Esto es momento random Esto es todo momento random De momento Me gusta mucho este Rose para adentro Y se queda Se queda La gente se mofa De Rose En Raptors Buen pase ¡Uh! Buen propia ¡Mismo equipo! Otra vez los Wizards ¿No? Ah no, antes eran a favor De los Wizards Es verdad Kawaii Era for the win Bro Era for the win Y se la bota en la rodilla Sin querer Duncan 100% sin querer Se mofa Duncan para mí Top 4 de la historia De la liga ¿Qué? Eso es el partido Que vamos a ver En París NBA París Game Detroit contra Bulls Un bollo Un razo No, no Cuando le dejan clavado El tapón Me parece gorrazo No random Me parece gorrazo Me parece gorrazo Bro Es una locura eso A ver 3 contra 0 Me acuerdo Me acuerdo de esto Me acuerdo de esto Bien Bien deal Bien deal Bien deal Bien Shy Esa es nueva Esa es nueva Esa es nueva Esa no la sabéis vosotros Esa es en trena No me jodan Claro Los Sixers Tienen que ser los Sixers Claro Claro No, no vale No vale Si la toca Si la llega a tocar Es ganar el partido Bravo Esto lo había visto Esto lo había visto ya Me parece increíble Me parece increíble Porque es Vale Te repara Vale Pero la agua Agüita Agüita Y se ríe Incluso el mejor Incluso el mejor la lía Así que ya sabéis Si la cagáis una vez Pues lo que hay No, no, no Un momento Un momento Un momento Tengo dudas ¿Cuánto tiene que pasar? O sea Si pasa la red Es canasta ya No O sea Al no pasar la red Le dan la cabeza Esto es una locura Esto no lo había visto en mi vida Esto no lo había visto en mi vida Durán Vaya handels bro Vaya handels bro Vaya handels Esto no son A ver Hay algo ahí ¿no? Hay algo ahí ¿no? Se me hace muy raro Se me hace muy raro eso La misma de antes No vale No, no vale No vale No vale otra vez A ver No vale No vale eso For the win For the hill Que mala suerte bro Que mala suerte O'Neal Con tapón Y la mete La mete a Draymond Y la mete a Draymond Vale Vale Eso es eso Es la de antes Es la de antes Es muy mala suerte Eso es muy mala suerte Muy mala suerte Sacan ¡Hostia! Solo el hecho de la finta de Taito Mira, mira Fíjate, fíjate Se le escapa Vale, vale Se le escapa Al levantarse Sí, sí, sí Se le escapa al levantarse Se escapa al levantarse Harden Harden los rockets Nah, este era así Cuando se enfada Esto es muy Esto es muy random Esto es muy random Tres contra uno Y encima se da en la cabeza Este para mí es ganador No, ganador 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 No había visto esto Qué barbaridad La mala suerte, chaval Ingles Lo mejor es la reacción Hace Clen 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 Hostia, chaval Para ganar el partido Van Vliet Tres Tres Qué mala suerte, bro Qué mala suerte, bro Todos ahí luchando por el rebote Y no le entraba ni a uno, tío En beat Buen pase Bien Buena, chaval Esto fue en play-offs Esto fue en play-offs Sí que me acuerdo Esto fue en play-offs Murray El robo Se cae Se cae el suelo Ah, no Se le escapa Ah, se le escapa Vale, vale Entonces esto Me echaba que se comía el suelo No sé por qué Ay Se quedó ahí la bola Curry Curry Y se va a quedar Ah, no Ah, era para empatar el partido, chaval Qué putada Bogda Y la mete Y la mete Y la mete Qué locura Hay intención de tirar Aunque no sea meter O sea, él lanza Él lanza ganasta Él lanza ganasta Él lanza ganasta Y la pide Tristan Thompson ¿Qué hace? Pero suéltala Pero suéltala, amigo Pero suéltala, amigo Pero suéltala, amigo ¡Oh, qué ha hecho! ¿Qué ha hecho, bro? Y el gorro Y el gorro Pero un momento ¿Qué ha hecho? Tristan Thompson Qué puto ridículo, bro Qué puto ridículo Que el H me ha dado verlo Me ha dado mucha vergüenza ajena Me ha dado mucha vergüenza ajena Bueno, familia Espero que os haya encantado Este vídeo Espero que os haya encantado Este vídeo Era para cambiar un poquito Me apetecía muchísimo Así que nada más Espero que os haya encantado Dejar un buen like Suscribiros si no lo estáis Activar esa cámara Y te va a ver por otros ningún vídeo Y mañana Volvemos Como siempre Con más ¡Chao, chao!